El concejal Daniel Galarza dialogó con nosotros para comentarnos acerca de esta situación que se da en el ámbito de la policía. Según el estudio y análisis que ha realizado, hay menos personal policial en función de la cantidad de habitantes que tenemos en la localidad. Según los estudios, debieran haber por lo menos 4 efectivos cada 1.000 habitantes. Hoy Monte Carlo tendría tan solo un efectivo cada 1.000 habitantes. La situación es complicada porque desde hace tiempo está solicitando más efectivos policiales, más aún cuando hay situaciones conflictivas, por ejemplo, cortes de ruta donde tienen que intervenir los policías de la localidad, prácticamente todos los otros hechos quedan descuidados. Bueno, compartimos la nota que logramos con el concejal. El promedio de lo que establece hoy, para estar más o menos en los estándares internacionales, establece que necesitamos por lo menos 4 efectivos por cada 1.000 habitantes. Y de ahí a la fecha, y en un trabajo que no lo hice yo, sino que a través de un grupo de vecinos en conjunto, empezamos a identificar más o menos cómo se trabaja acá en nuestra localidad. Muchas veces nos enojamos con la policía porque no llega tiempo, no la agarra el delincuente, ya llega después que sucedió el delito y no había tareas preventivas. Entonces, con ese relevamiento empezamos a ver la cantidad de destacamentos que había, la cantidad de efectivo y la cantidad de trabajo que necesitan hacer esta gente, ¿no? Y por ahí en muchos de ellos estaban desbordados. En estos días, con respecto a los cortes de ruta, empezamos a recorrer los distintos destacamentos, comisaría, para ver cómo funcionaban y nos encontramos que gran parte de los efectivos estaban en la ruta. De los efectivos, de los móviles, todo como para brindar seguridad de los cortes de ruta y nos dejaban casi desprotegidos a los ciudadanos de la ciudad de Monte Carlo. Hicimos esta presentación en dos proyectos, una solicitando al Ministro de Gobierno, se agregue, vea la factibilidad de rever y insertar más efectivo en nuestra localidad para tareas preventivas, y otra que nos garantice el tema de la seguridad dentro de nuestra localidad. Me pasó que me acerqué a la comisaría para realizar otro tipo de denuncias, de acompañar también a algunas personas que hicieron, que tuvieron robos en esos momentos de los cortes. El oficial de turno no se encontraba porque también estaba en otro procedimiento. Había una sola persona dentro de la comisaría en el cual tiene que cumplir la atención al público, cuidar al personal que está detenido, atender el teléfono, atender la radio, y así son múltiples tareas en las cuales hoy no está faltando dentro de una comisaría. Otro de los pedidos que también hemos realizado fue el tema de los móviles. Cómo resulta que la persona, el organismo que se encarga de hacer el contralor dentro de la localidad por el tema de la transitabilidad, carnet de conducir, no cuenta con la verificación técnica vehicular, en el caso de la policía, que no tiene los vehículos en condiciones, que seguramente en algún momento faltan algunos detalles más, que esto establece la ley de tránsito para poder circular. Entonces todos esos pedidos, y a través del riesgo que esto genera, también de trasladar a algún detenido, a alguna persona que es víctima, o el mismo personal policial hacia otro lugar, pone en riesgo también a los que lleva y al mismo personal policial. Entonces esto lo reflejamos a través de un pedido al Ministro de Gobierno para que vea la factibilidad de incrementar la cantidad de personal para tareas preventivas dentro de nuestra localidad, garantizar el servicio de seguridad por el tema de los cortes de ruta, porque nos deja desprotegidos, y garantizar también el tema vehicular, que hoy no tiene las condiciones para poder circular.